Hola, bienvenidos a Online Spanish Tutor. Soy María y en el vídeo de hoy os voy a hablar de los diferentes valores del gerundio. Pero primero vamos a ver cómo se forma el gerundio. Es muy fácil. Primero tenemos que añadir ANDO a la raíz de los verbos que terminan en AR. O tenemos que añadir YENDO a los verbos que terminan en ER y en IR. Hay algunos verbos que son irregulares. Para conocer los verbos irregulares en gerundio te aconsejo que visites el artículo que acompaña a este vídeo. Ahora vamos a ver los diferentes valores del gerundio, los más importantes. ¿Bien? Tiene un valor causal, es decir, expresa la causa de la acción principal y puede sustituirse por cómo o por qué. Por ejemplo, conociendo su mal carácter decidí darle la razón. Podemos decir, como conozco su mal carácter, decidí darle la razón. O decidí darle la razón porque conozco su mal carácter. ¿Vale? También tiene un valor concesivo, cuando va precedido por la partícula AUN. Es decir, expresa una razón que se opone a la oración principal, pero que no excluye su cumplimiento. ¿Sí? Es equivalente a AUN que. Por ejemplo, AUN sabiendo que llovería, no quisieron suspender el concierto. Podemos decir, AUN que sabían que llovería, no quisieron suspender el concierto. También, el gerundio tiene un valor condicional, expresa una hipótesis y, por lo tanto, equivale a la partícula SI. Por ejemplo, dándonos prisa, llegaremos a tiempo. Si nos damos prisa, llegaremos a tiempo. ¿Bien? También tiene un valor temporal y equivale a cuando o a mientras. Por ejemplo, estando en el teatro, me sentí mal. Podemos decir, mientras estaba en el teatro, me sentí mal. O, cuando estaba en el teatro, me sentí mal. Como veis, expresa un tiempo, un momento en la oración. También tiene un valor modal. Es decir, expresa el modo o la manera en que se realiza la acción. Podemos, o responde a la pregunta ¿Cómo? Y equivale al adverbio ASÍ. Por ejemplo, muchos jóvenes se divierten emborrachándose. Si hacemos la pregunta ¿Cómo se divierten los jóvenes? La respuesta es EMBORRACHÁNDOSE. ASÍ, de esta manera. Y por último, gerundio tiene también un valor relativo. Es como una oración de relativo. Es decir, añade información sobre un nombre, una palabra de la oración principal. Por ejemplo, había una niña saltando en el parque. Es decir, había una niña que saltaba o que estaba saltando en el parque. Nos da información sobre la niña. ¿Bien? Entonces, recuerda, el valor del gerundio puede ser un valor causal. Es decir, equivale a ¿Cómo? ¿Por qué? Expresa la causa. Tiene un valor concesivo junto con la partícula AUN y equivale a AUNQUE. Tiene un valor condicional de hipótesis y equivale a SI. Tiene un valor temporal, equivale a cuando o mientras. Tiene un valor modal, expresa el modo. Equivale al adverbio ASÍ. Y tiene un valor relativo. Es decir, equivale a una de las oraciones de relativo que comienza con QUE. Bien, pues esto es todo con relación a los diferentes valores del gerundio. Espero que ahora tengas más claro este punto. Y esto es todo. Para más información sobre puntos de gramática en español, recuerda que puedes visitar mi página web mariaortegacarcia.com y ahí encontrarás vídeos, artículos y me encontrarás a mí también como profesora de español. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.